La prensa se controla o se regula con la prensa, eso es lo que aplica, no debe haber una regulación. Tenemos mejor que ejercer nuestra libertad, que haya debate y que le tengamos confianza a la gente, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente actúa de manera consecuente, el pueblo es inteligente, hay quienes se dejan manipular, pero también no es sólo por los medios, sino porque ya también ellos tienen un pensamiento conservador. Hay quienes no quieren ver las mañaneras, no quieren saber nada de nosotros y les creen a los medios conservadores todo. Y entre más se exageran los pasquines del conservadurismo, más lo disfrutan algunos. Pero afortunadamente no es la mayoría del pueblo, ya estos medios tienen muy pocos lectores. Si les damos publicidad aquí gratuita, Además de la economía, ¿no? Porque tenemos que defender la verdad.